hola a todos vamos por la segunda vuelta esta es yo mamá, mamá, yo mamá este es un trail bien entretenido tiene partes bien simpáticas así que ojalá les guste vamos a hacerla con calma así en la segunda vuelta al día a todo el parque la primera vuelta al día a todo el parque con calma así que la fuente está en el camino con calma así que todo el parque la fuente está en el camino con calma así que la fuente está en la parte con calma así que la fuente está en la parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alligator Alli! El alto cerrado que termina en un árbol. Aquí viene alguien atrás, así que lo vamos a dejar pasar. Mal lugar para dejarlo pasar, botar una suya. Ya estamos arriba. Vamos a seguir a la línea de avanzado o experto. Veamos cómo sale acá en el mapa. Pero subía con una vuelta a 180. Lo bueno de esta pasada, se deja preparar los cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a apagar la cámara y queda poca batería, no sé si traje otra, así que empecemos El tropper abajo Bastante cansado ya Son las 2 de la tarde, llegamos a las 8 Me queda emeralte, ojo con la cabeza Vamos ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Yo mamá! ¡Vamos! 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 Los cross country, máquina, uno todo cagado acá ¡Vamos! 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 Aquí vamos a cansar un poquito, está pasando bien entretenida Quiero un peralte, una baja simpática y sería Aquí vamos a ver qué pasa ¡Vamos! 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 la pasaba bien simpática, la entretenida esa aquí no tiene la opción de hacer la vuelta de nuevo o exit ramp es ok try that, it's fun eso fue